Bienvenidos a un podcast más de cine para todos, el podcast oficial de Zoom F7. Mi nombre es Miguel Portal y esta semana me acompaña Diana Mendoza. ¿Cómo estás, mi querida Diana? Muy bien y nada más te acompaño yo, amigo, porque pues el COVID ha vuelto, nunca se fue, más bien. Ah, esto nunca se fue. Y pues Denny anda, ella no está enferma, pero pues familia cercana, ella está enferma y pues por precaución decidimos volver a hacerlo a distancia, ya sé que les habíamos dicho que íbamos a estar ya presencial, pero pues también hay por ahí el Vic, también anda enferma, creo que su mamá, entonces pues nada, preferimos que guarden, este, pues que se cuiden y que para evitar riesgos y todo esto, ¿no Miguel? Sí, en efecto, nos estamos cuidando, estamos cuidando a nuestras familias, ¿no? Este, estamos tratando justo de mantener la guardia arriba porque justo el cobicho está aprovechando cualquier descuido para colarse y molestarnos, así que banda, si van al cine, si van a este, a salir o lo que sea, obviamente llévense un buen cubrebocas. Eviten quitárselo, ¿no? O sea, yo sé que esta cultura de comer dentro del cine, pues es muy, está muy sabroso literalmente, pero a veces creo que vale la pena si ya no estamos como teniendo tanta distancia, ¿no? A guardarse un poquito, ¿no? Acuérdense que la principal factor de contagio es aerosoles, entonces si estornudamos sin el cubrebocas y aparte no nos cubrimos bien, pues ahí este, ahí puede haber un factor de riesgo, pero pues no estamos aquí, no somos salud, no somos la secretaria. Sección de salud, ¿no? Nada más para aclarar, pero yo muy bien, este, ya, yo ya salí del bicho, afortunadamente no pasó más, pero bueno, continuamos con el programa, amigos, y desde aquí un saludote tanto a Vic como a Debbie. Un abrazo, un abrazo a nuestros colegas, pero bueno, vamos a la cortinilla de los noticiones. Un buen cinéfilo mamador está informado y actualizado. Noticias. Amigos y amigos, cinéfilos mamadores se quieren estar informados en este mundo de información. Bueno, han salido algunas que otras notas, este, quiero abrir con esta ya que pues está, está rara, está curiosa, ¿no? Saben que nosotros no hablamos de la segunda parte de Minions, porque pues estaba inundada, estaba abarrotada la taquilla, ¿no? Bueno, las salas estaban abarrotadas con las películas de superhéroes, este, digo, de Minions, y ahora, pues sucedió un movimiento, ¿no? Un trend del mame que se llama Gentleman Minions Trend, ¿no? Un movimiento que se organizó en TikTok donde pues la banda, de forma irónica, ¿no? Este, y también, pues igual y así lo disfruta. Pues es que así se hacen los mames, amigo, todo comienza como con una broma y luego ya la gente lo imita y así se hace viral. Ajá, y se va haciendo masivo, ¿no? Entonces, pues un grupo de chavitos, ¿no? De, de, de la chaviza cinéfila, pues obviamente estaban mamando, ¿no? Diciendo, híjole, qué gran película ha revivido el cine con, con Minions, ¿no? Este, vamos a verla con nuestros mejores trajes. Eh, y se organizaban para irla así a ver en, este, pues bien, bien vestidos, ¿no? Eh, está cagado, o sea, la onda, está cagada, es inofensiva en sí mismo esa idea. El asunto es de que pues cada vez fue haciéndose más popular, más popular, más chavillos, este, se reunían, ¿no? También entre gente desconocida, pues se organizaban, ¿no? Como vamos a ver, este, Minions vestidos de traje y, y actuar como todos unos gentlemans. Eh, bueno, pues, ya sabemos que muchas veces la banda se, se enciende, ya sea joven o no, o sea, como que la, la histeria colectiva, pues siempre puede ser un poco peligrosa, ¿no? Y entonces, pues, se ponían un poquito loquitos, se ponían a gritar, este, se emocionaban, ¿no? Sobre reaccionando a la película misma. Y pues. Pero todo eso en sala, ¿no? Todo eso en sala, ¿no? O sea, si a ustedes les caga la gente que hace ruido en salas, pues imagínense una sala llenada sobre todo de adolescentes vestidos de traje que están, este, gritando exageradamente en una película que quizá fue a ver con su sobrino, con su hijo, con su hija, este, pues es un ambiente al que igual y no, pues no, no está tan padre, ¿no? Oye, entonces, este fenómeno tiene que, tendrá que ver con la taquilla porque le fue muy bien, ¿no? Creo que rompió récord. Pues, no creo que su, que sea un porcentaje demasiado significativo de adolescentes vestidos en traje los que representen sus números en taquilla, pero obviamente Universal, de hecho, hasta había publicado un tuit, ¿no? Diciendo, ay, los que, los Gerald Minions o los que van vestidos con traje a ver nuestra película, pues muchas gracias, ¿no? Porque obviamente, pues, van en más, están organizando para ir en más a llenar, este, salas, ¿no? Y eso, pues, pues, obviamente se va a traducir de alguna u otra manera, ¿no? Al final de cuentas, el éxito de los Minions, pues, es mundial, ¿no? Es una película que la saga de mi villano favorito le va muy bien en números taquilleros. Y bueno, y este nada más es como, pues, un subidón más, ¿no? Y, pues, lo estaban aprovechando. También hasta creo que una cuenta oficial de los Minions, este, estaba haciendo referencia al movimiento. Y, bueno, pues, esto como que les salió un poquito mal, o sea, no quiero decir que, que realmente les está afectando, porque, pues, no, los números siguen en muy buena posición. Sí, sí. Que los medios, sobre todo británicos, señalaran, pues, estas, estas cuentas que estén incentivando a, a los adolescentes a hacer esto, a los shitposteros. Porque, este, pues, obviamente, un chingo de banda se emputó, ¿no? De que llegaran, este, tantos adolescentes que hicieran desmadre. Y se llamaron a la policía, ¿no? Varios se los llevaron, hay tiktokers, hay tiktoks donde más bien es como, este, ver cómo se los está, bueno, cómo la policía más bien los está sacando, ¿no? No se los están llevando, nada más los, los expulsan, dicen, ya, bájenla su desmadre. Los empleados, pues, obviamente, si ustedes han trabajado en servicio al cliente, saben que tratar con adolescentes histéricos es terrible. Imagínense si son cientos, ¿no? O sea, es una cosa, es una tortura. Pero. El pocine haciendo de las suyas. El pocine haciendo de las suyas, de hecho, es un fenómeno. Y las marcas aprovechándose de eso, evidentemente, sin pensar en las consecuencias, que, pues, aquí no fueron consecuencias, digamos, graves, pero, pues. Hasta ahora. Hasta ahora, exacto. No es que quiera, este, atraer la mala suerte, pero, pero sí, al final de cuentas, este, pues, yo, yo lo entiendo, ¿no? O sea, si estás viendo que se está convirtiendo en un mame tu película, ¿no? Y se está traduciendo en números. Y dices, güey, pues lo voy a aprovechar, no voy a ser como Morbius, de que voy a, este, invertir en que se vuelva a estrenar y que, al final de cuentas, eso no signifique una, una segunda ganancia, ¿no? Aquí en Minions, es decir, güey, pues nos está yendo bien, con esto nos puede, podemos amarrar este nicho de cinéfilos, mamadores, adolescentes, irónicos, shitposteres, pues, perfecto, ¿no? Hazlo. Pero, en fin, hasta ahí esa nota. No sé, este, tú tenías una nota muy triste, mi querida, mi querida Diana. Y justo. Muy tristeando. La, la semana pasada estábamos hablando de retiros, estábamos hablando del retiro de Woody Allen, en el retiro de este John Williams, pues, nos damos cuenta que las grandes estrellas que alguna vez fueron, pues, ahora, pues, se retiran o, lamentablemente, pues, mueren. Y este fue el caso de James Caan, que falleció a los 82 años. James Caan, ustedes lo recordarán por haber interpretado a Sonny Corleone, el hijo que cayó en 47 casquillos de metralladora en aquella película. Se resbaló. Se resbaló, este, y masacraron a ese muchacho. Murió, falleció, no se sabe actualmente de qué, porque, como dice Denny, pues, estaba chavo, el chavo, 82 años. Pues, no, no. Está muy joven, diría Denny. No, no, está muy joven, en la plena juventud. Pero, pues, no se sabe si padecía alguna enfermedad. El chiste es que, pues, una estrella grande, ¿no? Porque estaba leyendo que ha participado o participó con Michael Mann, aparte de Coppola, por supuesto. Con Howard Hawks también participó. Entonces, creo que al final, evidentemente la muerte es inevitable, pero sí se resiente cuando una estrella, pues, del calibre de James Caan y además lo que significó para el cine, pues, deja de existir en nuestro planeta. O sea, reciente. Y, pues, creo que cada vez que pase esto, pues, vamos a lamentar una ausencia más. No sé qué pienses tú, Miguel. Sí, al final de cuentas, pues, es siempre, este, una nota triste, ¿no? Hablar de la muerte, ¿no? Al menos como en nuestra forma de entenderlo. Pero creo que siempre también es una oportunidad de que si usted apenas, y lo conoce porque lo vio justo con el papel de Sony en The Godfather, o no ha tenido la oportunidad de ver esa película, pues, tome esto como un pretexto, ¿no? Para conocerlo desde su, este, ámbito, ámbito laboral, ¿no? Desde su ámbito actoral. O sea, también participó en películas como Sony, incluso hasta Elf, ¿no? Una gran película familiar navideña, ¿no? Este, y, pues, ¿qué te digo? O sea, también esta semana como que la tragedia, pues, también se asomó en rubros. Siempre dicen que la muerte siempre viene de a dos, ¿no? Ah, así es. Oh, qué buena, qué buena palabra, ¿eh? Sí, no sé. Ya digo plazos de señora. Quizá la edad ya está... Oye, pero con buen timing, ¿eh? Con buen timing. Sí, exacto. Este, y es que en México apenas el pasado sábado 2 de julio, mientras estrenaba, de hecho, el podcast, ya saben que nosotros, este, grabamos un día anterior del estreno. Bueno, falleció la actriz Susana Dos Amantes. Entonces, a quienes tal vez ustedes la recuerdan, la reconocen como la mamá de Paulina Rubio. Sus participaciones en películas como incluso Río Lobo, ¿no? De 1970, en donde, este, apareció junto a John Wayne, así como Matrimonio y Sexo de los Años 60. Una actriz, este, pues, ahora sí que tuvo una trayectoria bastante, bastante larga, ¿no? O sea, no soy como tan adentrado en su filmografía, ¿no? Como actriz. Sin embargo, también, este, pues, ahí dejó su huellita, ¿no? O sea, ahí está, de nueva cuenta, lo repito, o sea, esto sirve también como pretexto para conocer su carrera profesional, ¿no? Su carrera y el cine un poco nacional, ¿no? Porque, según yo, también participó con Arturo Ripstein, también estuvo trabajando. Sí, sí, sí. Entonces, fue una buena oportunidad para visitar tanto su filmografía, bueno, tanto la de Ripstein como la de Susana Dos Amantes. Exacto, y no se quede en el lugar común de que, pues, es la mamá de Paulina Rubio, ¿no? O sea, hizo más, además de tener hijos, ¿no? Este, la señora, hijas. Pero, bueno, en fin, hay también una notita que se correlaciona con una de las series de la que, sobre todo, Diana va a platicar. Está interesante porque también ahí se involucra una de mis grandes pasiones, que es el mundillo otaku, ¿no? Que es este... El mundillo otaku ya empezó. De anime. El orgullo otaku, sí, sí, sí. El orgullo otaku viene de la mano, o vendrá de la mano, de los hermanos Duffer, porque hay dos notitas, bueno, que... Hay dos notas en una, que simplemente es que los hermanos Duffer están trabajando en varios proyectos para Netflix, pero la gran noticia es que gracias al éxito de Stranger Things, por fin pudieron hacer su productora, que se llama el Upside Down Pictures, que es precisamente la compañía con la que van a estar trabajando varios proyectitos en los que se centran... principalmente están dirigidos a Netflix. Uno de ellos es una adaptación de la novela de Stephen King del Talisman, que, ojo, dato, es una de las novelitas que le está leyendo este... Ah, ¿cómo se llama este muchacho? A Max, en una de las escenas finales. Va también... Están trabajando en un spin-off de Stranger Things, y en una obra de teatro, que tiene que ver con el mundo de Stranger Things, pero quizá... Ajá. Él te iba a preguntar eso, o sea, creo que había leído por ahí que el spin-off y la obra, si bien se sitúa como en el mundo de Stranger Things, no necesariamente iba a repetir los personajes de la serie, o sea, es como las novelas mismas de King, ¿no? Que de repente tienen conexiones, pero no es que esté reciclando personajes, no es que esté haciendo continuaciones directamente. Y esperemos que no caiga en los lugares comunes... Ay, perdón. En los lugares comunes de la nostalgia y todo eso, ¿no? Pero, bueno, entre los proyectos creo que quizá el que más llama la atención, evidentemente, es que lo van a hacer. Netflix nos suelta a Death Note y quiere hacer un live action. Tiene los derechos. Cueste lo que cueste. Sí, sí, sí. Cueste lo que cueste y pues los Duffer fueron los elegidos. Van a intentar hacer otro live action. No sé. Es que es común, ¿no? Que cuando hay un producto de éxito, quien esté detrás, pues va a ser el favorito de la empresa en ese momento. Los Duffer lo están haciendo porque la segunda serie más vista en la historia de Netflix es Stranger Things, después del juego del calamar. Y evidentemente Netflix va a explotar a los hermanos Duffer hasta la médula. Claro. No sé si tienes algún comentario sobre esos proyectitos, sobre Death Note. ¿Qué esperas? Pues mira... Que no la arruinen. Otra vez. Que no la arruinen, ¿no? Este... Pues es que siempre es difícil pasar un anime a live action, ¿no? Sin embargo, creo yo que Death Note, la naturaleza de Death Note, sí daría para hacer una buena adaptación. Pero si hacen como la estrategia que suena que quieren hacer, por ejemplo, con la propia Stranger Things, de expandir el universo, ¿no? O sea, güey, estos personajes ya están en su propia historia. Pues ahí déjalos, ¿no? Qué bonitos. Si hacen lo mismo con Death Note, que creo que de hecho hasta el propio mangaka de Death Note, o sea, lo está haciendo. Pues me parece que es una gran idea. O sea, tiene mucho potencial. O sea, la simpliana idea de una libreta, ¿no? Que donde anotes el nombre de una persona se muere, ¿no? O sea, creo que te da para muchas historias, ¿no? Para muchas posibilidades, ¿no? Un mundo, además de Shinigamis y todo eso, está padre, está muy interesante. Si lo quieren explorar desde ese lado, a mí me la tería, ¿no? O sea, algo así como se hizo en Death Note 2, The Last Name, ¿no? De una live action japonés, en donde incluso hasta te muestran a un médico que empieza como a hacer reutanasias, pero con la libreta, ¿no? Un ángel de la muerte, ¿no? Un ángel de la muerte, ¿no? Y eso, pues, es como mucho, es la idea, la simple idea me parece ya muy poderosa, ¿no? O sea, creo que hay mucho potencial para jugar con Death Note. Pero, pues, también teniendo en cuenta de que, pues, Netflix lo que va a hacer es aprovechar incluso, pues, al público que ya está amarrado. O sea, no le va a dar nuevos personajes, ¿no? Porque igual y varias personas no lo van a querer ver por eso. O sea, es un riesgo, ¿no? O sea, en cualquiera de los casos siempre es un riesgo, pero creo que es un mayor riesgo cuando te quieres alejar bastante de la obra original. Entonces, pues... Digo, los hermanos Duffer yo creo que tienen suficiente autonomía, bueno, suficiente como... Lo más que se pueda dentro de una empresa como Netflix para llevar a cabo una visión, yo creo que fresca, porque, pues, sí, Stranger Things fue un producto nuevo, fresco, y, pues, esperemos que no cometan los errores del pasado. Pero bueno, amigo, si quiere ya nos pasamos para hablar de Stranger Things. Pues ya de una vez, ¿no? Ya está encarrerado el ratón. Vamos de una vez a la cortinilla de cartelera. ¿Listas las palomitas? Esto hay en cartelera. Amigos y amigas, esta semana tuvimos el final de temporada de Stranger Things, y obviamente yo no lo vi porque no le he dado seguimiento a la serie desde que terminé la primera temporada, pero Diana, sí. Diana es una fan acérrima de todo Stranger Things, aunque tiene comentarios bastante interesantes sobre este final. Sí, bueno, no está Denny, qué lástima, porque, pues, ella también lo vio, y sí, coincidimos en varios puntos, pero, pues, voy a hacer mi soliloquio aquí. Ya, creo que Denny ya había hablado de ella, y creo que dio buenos puntos sobre esta cuarta temporada, sobre las, sobre las, los puntos buenos, digamos, de la serie. Uno de ellos es que ocupa un personaje, ya no se va a lo masivo, ya no se va a lo grande, porque en la temporada 3 había un monstruo enorme, y aquí subieron a lo pequeño, a lo íntimo incluso, que es dentro de la mente, que ya, como les dijo Denny, está inspirado en Freddy Krueger, incluso, pues, toda la historia, la narrativa es inspirada en esos slashers tan populares de aquella época. Y creo que aquí continúa, este segundo volumen, que es de dos episodios nada más, continúa. Son muy largos, ¿no? Muy largos. Sí, son bastante largos, precisamente porque había muchas cosas que cerrar. Vamos viendo, porque tengo puntos en contra y a favor de estos dos episodios. Hay una polémica en tu cabeza, ¿no? Hay una lucha, pero bueno, creo que lo, voy a decir primero las cosas buenas, que creo que en esta temporada, bueno, más bien, en este segundo volumen de la última temporada, que hacen muy bueno, es el uso de la música. No sé si has escuchado como la canción que se ha hecho popular actualmente de Kate Bush, pero aquí creo que en esta segunda parte le dan otro giro a la música, si bien la primera parte fue como el motivo por el que Max se salva, creo que aquí le dan una motivación diferente a la música, una intención diferente, que está bien padre porque no cometen el error de ponerte la música constantemente para que termines aburriendo de ella o cansando, sino que le dan incluso una nueva tonalidad, la mezclan con el tema de la serie y le dan una intención diferente, como una intención más badass. Y eso es lo que me gusta, que realmente ellos, los hermanos Duffer, tanto quienes están detrás de la producción, le dan un significado a la música y se preocupen por ella. También creo que, y esto es a favor de la serie en general, son un montón de personajes, pero aún así creo que cada uno de ellos tiene una motivación, aunque sea chiquita, pero creo que su motivación es suficiente para existir dentro de Stranger Things, o sea, no se siente que ningún personaje sobre en algún momento, incluso de Robin, de Eddie, nadie, nadie, incluso la hermana pequeña de este, se me vale el nombre de los personajes, pero ahorita se los busco, amigos, perdón, este de este Lucas, la hermana pequeña de este Lucas, tiene también una motivación para estar dentro de la serie y le dan su tiempo en pantalla, que vuelvo, no todos pueden ser protagonistas, pero los quieren, y se nota que los hermanos Duffer quieren a sus personajes y creo que al final eso termina jugándoles en contra. que, y ya voy con los, Denny ya dijo los puntos buenos, que coincido, bueno, coincido, ajá. De la primera, de la primera parte, ¿no?, de la, de esta nueva temporada, como que parece, o me da la impresión de que inició bastante bien, ¿no?, porque justo Denny estaba bastante contenta. Es que, ajá, es que, y también esa es una parte que me gusta mucho, que conforme van creciendo los actores, la trama, la narrativa va creciendo, se va haciendo un poco más adulta, es decir, ya hay, no, no porque hayan las palabras, ni porque haya violencia, simplemente porque ya los personajes ahora sí están en peligro de muerte, ya pueden sufrir dentro del universo, lo cual, pues en la primera temporada, pues no, era más como para chavitos la, la, la narrativa. Y eso es algo bueno, pero también aquí, en este punto que digo, justo de, de que los personajes pueden ya morir dentro de este universo, es donde yo, empiezan los problemas, porque los hermanos Duffer quieren mucho a sus personajes, pero aquí voy a dar un pequeño spoiler, entonces, si quiere usted saber qué pasa, siga viendo, y si no, pues, como de un minuto acaba el spoiler. Max tenía que morir, Max tenía que morir, pero precisamente los Duffer siento que no quisieron matarla, porque quieren mucho a sus personajes, y creo que cuando tú estás tan apegado a tu historia, te puedes jugar en contra porque no dejas que la historia avance, porque quieres conservar a tus personajes sanos y salvos, y creo que si vamos a avanzar en historia, y vamos a avanzar en narrativa, también se tiene que avanzar en arriesgar más, en, en, si los personajes, si un personaje tan importante se tiene que morir para, por el bien de la trama, pues vamos, o sea, algo que... Atalo a la verga, ¿no? Ajá, algo que llamó mucho la atención en Juego de Tronos, fue eso, ¿no? Que desde la primera temporada mataron a uno de los personajes que se postulaba para ser el protagonista de la historia. Y pues nada, creo que ese es un, uno de los puntos en contra que al final los Duffer no quisieron arriesgar, y otro de los puntos en contra que encontré en la serie es que se alargan mucho, como tú decías, son dos capítulos que duran bastante, y que tienen, a mí, a parecer, relleno, y que se nota que lo estiraron precisamente para sacar una quinta temporada. Se ve que, no sé si fue decisión de los Duffer, o decisión de Netflix, ya sabemos cómo funcionan este tipo de cosas, que quieren mantener vivo el universo. A la gallinita de huevos de oro. Ajá, si ven que una cosa funcionó, pues vamos a darle otra temporada. Y aquí se nota un bastante, porque creo que ya Becna, ya, o sea, creo que se veía que era una batalla ya final. No era necesario volver a esta, a lo masivo, a lo grandioso, a lo, otra vez, ¿no? A volverlo grande para que se vea explosiones y se vea, y te impresiones, ¿no? Creo que esta parte, esta idea de la intimidad que tenían con Becna, se perdió un poco en esta última temporada, cuando ya todo es el apocalipsis, porque otra vez el villano tiene que apoderarse del mundo, y volvemos al discurso ya... Ya visto, ya gastado, ¿no? Ya visto por Marvel, por DC, pues, no sé, como que termina un poco haciendo a Becna uno de los, del montón. Uno del montón, sí, cayendo en el lugar común. Ajá, pero eso no significa que este Jamie Campbell haya hecho un mal trabajo, creo que es uno de los personajes de los villanos de Stranger Things que más me han gustado, creo que villanos en general, porque aparte del trabajo de actuación, el trabajo vocal, por ahí en Twitter anda circulando un video de cómo él hizo la, el doblaje de su voz, cómo es el trabajo de actuación, es muy bueno, que espero que cuando regrese Danny les pueda hablar más de eso, que ella, pues, es, este, locutora. Ajá, súper clavada, ¿no?, en el tema vocal. Y también, pues, ya nada más para hablar de las cosas malas, por último, la muerte de cierto personaje está bien... No, como que la motivación no es suficiente. Y vuelvo al punto, como que luego, luego se nota que ese personaje estaba construido simplemente para morir en esta temporada. O sea, no tenía otra motivación. O sea, ese güey no, no tenía salvación. Es como, este, este sí es el corderito que vamos a sacrificar, ¿no?, para que los demás se salven. Y es que se siente así, y además, la forma en la que termina siendo asesinado, digamos que es heroica, pero no era necesaria. O sea, es como cuando, creo que uno de los diálogos es, es que me sacrifiqué porque ya me cansé de huir. Y es como, güey, en este momento sí tenías que huir, y sí tenías que... porque, bueno, el arco narrativo de Eddie es que nunca es el héroe porque siempre huye de los problemas. Y entonces es cuando su último acto de valentía es no correr y enfrentarse a lo que le está amenazando. Pero es una justificación muy tonta, a mi parecer. Una manera muy tonta de morir que no merecía, porque si bien en ocasiones pasadas hemos visto cómo personajes se salvan por esconderse en casas o huir hacia un lugar donde pensabas que no iba a salir y al final sale, pero pues nada. Pues creo que eso es básicamente lo que piensa de Stranger Things. Tiene buenos momentos, evidentemente creo que esos buenos momentos opacan todas estas como fallas que yo le veo al guión, como los momentos de Eddie, los momentos de la música, como ya les dije. Pero sí siento que estiraron la serie y siento que... espero que no pasen en esta quinta temporada. Espero que precisamente por eso los Duffers se van a ir a reflexionar a su casa y a escribir el guión con calma. Espero que no cometan los errores que cometieron en la segunda y en la tercera, porque sería muy desafortunado. A mí en la segunda a mí me perdieron. Sí, es que... Sí. Pero bueno, tiene cosas buenas. Creo que al final las cosas buenas le ganan a las malas. Pues nada, espero que ya ya la han visto, porque ya les solté un par de spoilers ahí que son importantes. Yeah, ya somos team spoileadores aquí. Yo nada más como comentario así rápido, ¿no? Y también como para hacer homenaje a Denny. Ella me estaba comentando justo cuando terminó de ver la segunda temporada que estaba bastante como que decepcionadona, ¿no? O sea, como que el final no le gustó como que para nada, ¿no? Y entonces yo le pregunté, le pregunté, oye, sé que se va a estrenar hasta 2024 la siguiente temporada. ¿Valdría la pena? O sea, tengo tiempo. ¿Valdría la pena que me ponga a ver todos los capítulos, ¿no? Para justamente llegar a estas temporadas. O sea, creo que crees que sí es algo que merece. Y ella tal cual como que me dijo, yo creo que no. O sea, no te pierdes de nada. Así me dijo. Pero no sé si es porque estaba en el momento de la decepción total, ¿no? ¿Tú qué piensas? O sea, así gente como yo, ¿no? Que igual vimos dos o tres cosas o se han alejado completamente del mame de Stranger Things. Tú les dirías, miren, acércense, si valdría la pena, o no se pierden de nada. Bueno, ¿tú qué piensas, mi querida Diana? Mira, el final sí está como muy telenovelero, muy cursi. Es que justo también, qué bueno que me dices, porque comete el error, que yo le digo el error Nolan, porque es como de, el amor lo puede todo. El amor es la solución. Y eso es una cursilería que ya la vimos también bastante, que ya no funciona. Para mí ya no funciona porque ya su momentum ya pasó. Pero bueno, yo diría que sí, que te las eches con calma. Evidentemente no te las vinguaches así de a maratón. Quizá si te llama la atención, pues sí, echarte un par de capítulos a la semana. Con calma. O sea, sí te vas a entretener. Creo que la temporada, la última temporada, es la mejor que ha habido, pero sí tiene sus errores. Bueno, creo que los grandes momentos opacan un poco a estas, no sé, a estas carencias que tiene un poco el guión, pero que aún así te diviertes. O sea, si ya obviamos el final, creo que termina siendo una gran temporada. De acuerdo, mire, ya tengo como opiniones de ambos lados. Vamos a ver cómo se va desenvolviendo esto. Pero bueno, en cartelera cinematográfica tuvimos un estreno bastante esperado para los fans del UCM. Los Marvelitas, yo te invoco. Marvelitas. Para los Marvelitas, ¿no? Vengan, Marvelitas, vamos a sentarnos alrededor de Thor, Love and Thunder. Tuvimos la oportunidad de verla en el cine, ¿no, Diana? Y, híjole, híjole. No sé cómo... O sea, bueno, sí, 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 percibí también cómo la estabas viviendo, la película. Pero en general, yo para abrir, voy a decir, la película estaba muy divertida, ¿no? O sea, generalmente me estaba divirtiendo. Pero llegó un punto en donde la sentí pesadísima, ¿no? O sea, pesadísima e incluso hasta la comedia ya me parecía momentos insoportable, ¿no? Y la película se supone que tenía un corte de cuatro horas originalmente, ¿no? Y aún así, o sea, creo yo que sí se siente que le faltaron cosas, o sea, que se siente como que le pasaron tijera, ¿no? Hay cosas como que medio, este, muy poco desarrolladas, que se van brincando. Pero, este, aún así, se siente su duración, ¿no? Se siente y creo que se sufre, al menos yo la sufrí. Pero me gustaría que tú ahondaras un poquito en ello, mi querida Diana. Sí, sí, sí. Pues, love, que diga love, ¿eh? Thor, Love and Thunder, Amor y Trueno. Bueno, pues, básicamente habla de Thor después de todos los sucesos que pasaron en Endgame. Ven que Thor se sube a hacer una visita con los guardias de la galaxia y, pues, viven sus historias. Nos hacen, al principio de la película, nos hace un resumen de qué ha pasado con Thor durante todos estos años. Y, de repente, pues, decide emprender su viaje solo porque hay una amenaza de un señor que está matando dioses y eso significa que, pues, el universo de los dioses está en peligro. Un señor espacial, ¿no? Exacto, un señor espacial llamado Gor, el dios carnicero. Sí. El carnicero de dioses, porque no es un dios. Ah, bueno, sí, el dios. Sí, el carnicero de los dioses. Pues, ¿qué me pareció? Sí, creo que coincido contigo. Creo que uno de los mayores fallos que siempre ha tenido Marvel es el tono. Porque, volvemos, este choque de visiones entre el director y la productora, que es Disney, siempre hacen como una mezcla bien rara de cosas que al final no terminan cuajando. Y que creo que aquí es la mayor evidencia de lo que pasó. Taika Waititi está en un tono cómico, satírico, fársico. Bueno, más que satírico, fársico, sobre el universo, incluso de superhéroes, se burla en sí misma de Thor, de la figura de Thor, que es como un vikingo que tiene que morir en batalla. Se burla de eso. Y funciona muy bien. Pero cuando ya tienes un plan de negocios que va hasta 2050, donde tienes que seguir una línea narrativa, donde tienes que seguir ciertos parámetros, ahí es donde choca. Porque Disney está en tono serio, con Christian Bale, todo un villano decepcionado por los dioses. Que sí, sus motivaciones están muy bien al principio. Creo que es un villano que por lo menos tiene una motivación. Sí, justo de hecho, Gor, el carnicero de los dioses, creo que tiene como una motivación bastante creíble. Sí, bastante creíble al principio, pero creo que justo lo decías ayer, ¿no? Termina, su historia termina por ser confusa. Sus motivaciones, si bien al principio son claras, conforme avanza la trama y cuestiones del guión, terminan siendo confusas porque el guión no nos termina de aclarar qué es lo que busca. O sea, es evidente que busca matar a dioses, pero, y su motivación es clara, pero su propósito o la meta que espera alcanzar, no la entendemos del todo. Pero bueno, eso es problema del guión. Y creo que también hay problemas, hablando ya del guión, creo que también hay muchos problemas, porque hay tres historias. Yo te decía ayer, ¿no? Hay como tres historias en una misma película. En diferentes tonos. O sea, es una fiesta de tonos ahí. Thor, evidentemente, como ya lo vimos en Ragnarok, está en un tono, ya les decía, colorido, de música épica, chistes tontos que funcionan. Y está la historia también de la doctora Jane Foster, que es, no les voy a hacer spoiler, pero pues está pasando por un momento difícil, que también está en un tono, digamos, melodramático. Y también, y aún más oscuro y profundo está Gord, ¿no? Con Christian Bale, que simplemente ya es súper depresivo. Incluso la película misma se le va el color de lo depresiva, que es el tono. Literalmente se le va el color. Literalmente se le va el color. Ajá. Pero no terminan conviviendo estos tonos. Si bien hay cineastas que pueden cambiar de tonos en una misma película y es una gran, es algo de admirarse. Acá no, acá se ve que los cambios de tono no son por decisión de Guaititi, sino son porque Disney, Marvel, hashtag Marvel, que diga diagonal Marvel, así lo quiso. Y ya nada más para terminar, que tengo muchas, muchas cosas que decir, pero creo que esto que decías también de la comedia, ¿no? Ya los chistes se vuelven repetitivos, se vuelven cansados. Dentro de una historia que ya es aburrida de por sí y que tenga chistes repetitivos, pues los hace aún más cansados. Las actuaciones, pues las mismas actuaciones de Marvel, o sea, no hay nada... Bueno, creo que Christian Bale, por lo mismo que está en un papel serio, se le nota más el trabajo actoral, pero pues de nada te sirve tener un gran actor con una gran historia si al final no va a funcionar para tu película. Híjole, es que le has dado el punto porque justo hay un desbalance bien feo, ¿no? En estas subtramas, y creo que más o menos encuentran un punto en común la historia de esta Mighty Thor, ¿no? De Jane Foster, con este Thor, ¿no? ¿Qué labio? Judy Foster. Sin embargo, o sea, ellos como que van funcionando porque al fin, al fin yo encontré química en su relación, ¿no? O sea, creo que si algo se nota que hizo Waititi, o sea, que digo, híjole, perdón, pero a él no le han quitado su estilo y donde brilla, pues es justamente en hacer hasta chistosa una relación y creo que gracias a que sabe hacer chistosa una relación es porque sabe cómo manejar, pues, este, la ironía de la naturaleza, ¿no? De una relación, ¿no? O sea, y lo entiendes y tú te puedes sentir reflejado, puedes ver ahí a otras personas que conoces gracias a que lo aterriza algo bastante mundano. Este, y por primera vez ya no sientes que nada más como esta idealización de... De la mujer y del hombre. Ajá, o sea, que era como muy, este, desde la primera película de Kenneth Branagh, ¿no? Por zapra, ¿no? Que incluso decían que la química era... Sí, no, 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 para el piso, o sea, que era como, ah, mira qué guapo está, ¿no? O sea, prácticamente era como la gran motivación de... que me daba la impresión que tuviera esta Jane Foster, ¿no? Este, qué guapo está el dios nórdico. Y aquí, más bien hasta eso lo convierten en un chiste, ¿no? O sea... Le da matices, ¿no? A su relación. Sí, le va dando matices, nos lo presenta, este, ya desde otros ámbitos y es como, oye, pues, sé que esto fue una secuencia, este... Pues, más que nada chistosa, pero te funciona bastante bien como para el tema principal que... de la película porque creo que sí es más una historia de amor, ¿sabes? O sea, es esta historia, este... este romance que se está llevando a cabo. Sin embargo, también considero que le toma demasiado tiempo, ¿no? No, no lo siento tan desperdiciado, pero sí le toma demasiado tiempo y está como, en ese sentido, medio enterrado a la fuerza la... este, la trama de gore, ¿no? O sea... Ajá, es como que una historia de amor, pero no nos olvidemos que somos Marvel y no nos olvidemos que tenemos un plan de negocios donde toda línea temporal va a servir para el momento... para un endgame, este, pues, dos, por decirlo de otra forma, ¿no? Exacto, sí, al gran evento. Tenemos que seguir construyendo las bases de este gran evento y el problema es que auténticamente Gorr es un villano interesante pero por su poca... por su poco desarrollo, ¿no? O sea, que tenemos en pantalla, o sea, tiene muchos momentos gratuitos, tiene como que planes que dices, ok, entiendo como... como este maquiavelismo de utilizar víctimas vulnerables y luego que llegue esto y que haga esto pero al final de cuentas dices, ah, no sé, o sea, como que lo sentí muy enrevesado para lo que realmente hizo, ¿no? O sea, para lo que era realmente su plan tanto así que dije, no podría como haber hablado primero con... hasta con Thor, como que el tipo no era tan mal tipo este... igual y lo hubiera entendido pero... pero bueno, o sea... también como que voy captando que esas intenciones de crear el contraste sobre... sobre la idea del amor, ¿no? que de hecho hasta lo tiene que decir la propia película en su clímax, ¿no? dar ese mensaje... que lo sentí como justificación, ¿sabes? o sea, más que... más que explicación lo sentí como justificación de... mira, todo este desmadre, pues es por... es por esto, ¿no? porque el amor tal y... porque el amor importa... porque el amor importa, ¿no? entonces, sí, y lo peor es de que ese tema vuelve a caer en la... en la... no la nada, ¿no? que le llamas, o sea, en esta otra vez forma de abordar de... del poder del amor, ¿no? este... desde ya... ahora sí cayendo en una cursilería ya muy, muy... muy quemada, ¿no? muy gastada, este... y teniendo que amarrar, ¿no? de... de forma... muy inverosímil, ¿no? demasiado absurda, diría yo pues... una nueva... una nueva relación, ¿no? o sea, inserta al final en los últimos películas... los últimos minutos de la relación significativa y... y justo también ya... bueno, ya... nada más dos puntos ya para terminar justo personaje de Jane ¿qué hablas? ahorita justo hablas de personajes que no están bien desarrollados creo que el legor un poquito está bien desarrollado pero... la trama de Jane que a mí se me hace súper interesante yo te lo decía ayer sí, se planteó muy bien un personaje que esté sufriendo no por cuestiones de villanos o por cuestiones del universo sino por una cuestión médica se me hace sumamente interesante que lo introduzcan pero no le dan el tiempo en pantalla que se merece y cuando... se da el momento de su resolución es... como tú lo decías, ¿no? muy... muy atropellada muy... muy de... ya tenemos que terminar esta película y esta señora solo nos dio una película para que aparezca entonces... no podemos perder tiempo entonces ya... a lo que venimos entonces Jane termina siendo como... otra vez esta mujer que simplemente su papel es salvar al mundo y... ya... se acabó y su historia su... porque empieza muy bien, ¿no? empieza como... exacto este conflicto este conflicto por la cuestión médica que tiene hablando con su amiga pero ahí se queda simplemente está... Jane está al servicio de Thor y eso es algo que también me molesta un poco porque al final su enfermedad y... y... todo su desarrollo narrativo termina siendo... bueno, termina siendo construido por el mero propósito de darle el cue a Thor como la motivación de Thor y es lo que no me gusta híjole la verdad es que ese punto me parece muy interesante porque de hecho yo lo noté más en las películas anteriores de Thor, ¿no? o sea, está Jane muy al servicio de Thor en esta sí sentí de alguna forma esta independencia de una historia de Jane por sí misma ¿no? pero que obviamente pues se cruza con la de Thor como su ex y por ahí se va cocinando algo nuevo pero es verdad o sea, creo que es verdad que al final de cuentas también por la naturaleza secuelera ¿no? de este universo este... pues le da a Thor una motivación más ¿no? como para ahora incrustarle una hija ¿no? perdón por el spoiler pero sí para incrustarle una hija perdón, tenía que decirlo este... y... y lamentablemente creo que se desperdició mucho, mucho, mucho de la misma trama de Mighty Thor ¿no? o sea, creo que exacto se inicia bien tiene por ahí buenas pues muy buenos puntos ¿no? a reflexionar pero como que no termina de cuajar de ok tienes como esta motivación pues bastante entendible que es extender la vida y ahora eres una super heroína porque pues está padre ser un superhéroe ¿no? supongo ¿no? o sea, no nunca terminaste de entender exactamente a la motivación ¿no? supongo que nada más es como está padre ¿no? hay que hacerlo tú no lo harías si lo harías ¿no? entonces este y ya después como insertar por ahí ¿no? una dualidad ¿no? que el por qué es este peligroso que ella tenga poderes y su situación actual pero ¿no? o sea, sí se siente que hay algo que falta ¿no? que faltan pedazos de su historia su construcción exacto y este el Guaititi cuando cuando menciona ¿no? y los propios actores y la propia este ay, ¿me puede recordar el nombre de la actriz Natalie Portman Natalie Portman disculpenme este bueno de Natalie Portman que dice no, pues es que la neta teníamos un chingo de escenas que terminaron sin salir ¿no? de corte de la película y Guaititi dice pues sí es que varias de ellas no solamente era para que durara menos sino porque de hecho como que hasta contradecían varias cosas porque tengo entendido que Guaititi es una persona este que le gusta improvisar que le gusta que sus actores improvisen y vayan proponiendo ¿no? eso creo que está padre ¿no? está padre porque de alguna forma pues ya está haciendo una colaboración mucho más este fuerte pero el gran asunto es ese ¿no? o sea sí se la pasaron muy bien estos actores al menos según como en entrevistas lo mencionan pero en el desarrollo de personajes se siente que le faltaron pedazos importantes ¿no? a sus historias se sienten incompletos se siente que la película es una amalgama de buenas ideas pero con un desarrollo algo paupérrimo ¿no? y muy artificioso ya cuando lo ves en su totalidad pues sí pues vayan a verla si quieren con cuidado porque creo que esta película atrae a mucha gente ayer vimos una sala medio llena y en el cine un poco lleno pero pues también vayan siendo conscientes ¿no? de que al final esta película está al servicio de una línea más grande que al final vamos a entender hasta 2025 cuando o bueno 2030 cuando se cierre todo esta fase 4 sí 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 va a ser una cosa de locos y después le van a hacer un remake ¿no? vamos a ver qué sucede pero en fin vamos a la sección de análisis donde vamos a platicar un poco sobre algunos directores que han estado detrás bueno de hecho uno en particular para este el nuestro público de ahorita ¿no? del UCM así que vamos de una vez a la cortinilla de análisis uff estos análisis no los hacen ni en IMSINE así es ni siquiera IMSINE hace estos análisis de hecho Mariano Ovaro en este momento está tomando notas en su libretito está lista para ello este pero bueno mi querida Diana tú vas a hablar de uno de los directores más interesantes que ha trabajado en el UCM y que me parece ser que su estilo si si sobrevivió ¿no? al yugo industrial de Disney más que estilo creo que conserva su visión un poco que es Ryan Coogler este director que lo conocerán ustedes porque dirigió Black Panther pero ya saben que a mí me gusta irme atrás al contexto para platicarles un poco de Ryan Coogler y justo lo que decías y el por qué siento yo en mi opinión que al igual que quizá no como Waititi pero sí un poco conserva un poco de él mismo de su esencia no no tanto Disney no se lo ha comido tanto como a otros directores pero bueno Ryan Coogler estudió llegó a la escuela de artes cinematográficas casi casi por casualidad porque en realidad lo que él quería es jugar fútbol americano él quería convertirse en un jugador profesional de la NBA no NFL no sé de ahí y de hecho hasta esa oportunidad bueno ese sueño le otorgó varias becas porque allá en Estados Unidos si tú juegas algún deporte se te brinda una beca y él pues más que feliz porque viene de Oakland uno de los barrios protegidos de California entonces pues gracias al deporte pudo acceder a una educación de calidad superior y de calidad pero pues él no quería ser cineasta en sus planes no estaba a ser cineasta de hecho incluso antes antes de ser cineasta él decía si no funcionaba esto de fútbol voy a ser doctor entonces pues el cine no entraba ni las artes en general no entraban por ningún lado no le pasaban por la cabeza en ningún momento cuando empezó a cambiar esto pues como todos estaba en la prepa de hecho estaba cursando unas materias que le faltaban para los créditos que le pedían cuando entró a una clase de creación literaria entonces esta maestra le empezó a platicar de todo este asunto de la escritura autores libros y se empezó a interesar y este creo que fue un ensayo uno de los ensayos que entregó la maestra le dijo que tenía talento que se le veía que tenía futuro en esta en esta cosa del arte de potenciar el muchacho si era creo que muy buen escritor pero escritor él quería escribir guiones él no quería escribir novelas o sea y ahorita vamos a ver porque entonces pues estando en la prepa dijo pues yo creo que creo que mejor me voy a dedicar a algo artístico y justo vio la oportunidad cuando en su escuela le cancelaron el programa de fútbol americano y lo trasladaron a la universidad estatal de sacramento ahí fue cuando él tomó la decisión se graduó y después entró a la universidad de las artes cinematográficas del suroeste de california donde tuvo como compañero no sé si de generación o de escuela a David Lowery entonces ahí se ve como sí yo también cuando cuando vi en la entrevista me quedé así de wow o sea qué chido que tengo esa compis así entonces de 2007 a 2011 que fue cuatro años los cuatro años que duraron la carrera su formación el joven coogler pues hizo dirigió tres cortometrajes dos escritos por él que es Lox que es de 2009 y The Sculptor que es de 2011 y como te decía creo que Ryan Coogler no tiene un estilo en sí porque pues está chiquito digamos en el mundo del cine todavía no tiene una gran filmografía pero creo que sí tiene temas que le interesan o sea no es un Spike Lee no es tan social como Spike Lee pero sí tiene ciertos temas que lo refieren al tema de la racialidad y el contexto que está viviendo en Estados Unidos actualmente de las comunidades afros uno de los bueno sus temas recurrentes desde sus cortometrajes hasta sus películas sus pocas películas son la familia la comunidad la identidad y el contexto racial esos son temas que siempre van a estar presentes en su filmografía este tipo de temáticas creo que tienen mucho que ver con contemporáneos como Shaka King te acuerdas que el Judas y el Mesías Negro de hecho creo que él es productor de esta película ahí se ve cierto interés en este tipo de temas y también de una contemporánea suya que es Melina Matsoukas que tiene una película que se llama Queen and Slim que también trata retrata el contexto racial y todas estas dificultades que están pasando las comunidades afros en Estados Unidos pues nada más para que vean las intenciones de Kugler que se ven luego luego desde sus sus cortometrajes y aquí voy a voy a citar a una de las frases populares en uno de los videos de Paul Thomas Anderson de Suma F7 porque justo me noté esto la primer el primer sonido que se escucha en la filmografía de Kugler son disparos seguido de sonidos de sirenas de policía eso obviamente si lo vemos descontextualizado pues no significa nada para muchos el sonido de sirena significa alivio o que estás a salvo pero para personas de barrios desprotegidos y barrios afros pues eso significa peligro eso significa que viene la policía ansiedad y probablemente no venga a preguntarte cómo estás probablemente venga a incriminarte por algo y evidentemente la amenaza de la policía también es uno de los recursos que ocupa Kugler en su filmografía Lux es su primer cortometraje creo que es un gran ejemplo de lo que ya les hablaba de la familia de la comunidad del contexto racial y otra cosa antes de entrar a explicarles un poquito de su primer cortometraje algo que también quiero resaltar es que siempre bueno me acuerdo que en las pláticas de Twitch siempre le preguntaron a Gerardo cómo hacer un primer guión y creo que siempre y me quedo mucho con esto siempre él decía es que habla de lo que conoces porque si vas a hablar por ejemplo para tu primer guión vas a hablar de la revolución mexicana pues tienes que investigar un montón muy versado en el tema y como novato pues puede que el resultado no sea el que esperas entonces siempre hacerlo desde lo que conoces porque también además de que es algo que conoces es algo personal algo cercano y creo que Google lo entendió muy bien porque todos sus cortometrajes incluso su primera ópera prima están rodados en California su cortometraje está rodado en Sacramento es decir los barrios conoce la zona porque conoce los barrios desprotegidos de esa zona es decir estamos hablando de ya un cineasta o un aprendiz de cineasta consciente de dónde viene y consciente del contexto en el que vive actualmente muy sincero con sus historias y muy personal también entonces y ya que estoy hablando de barrios como desprotegidos pues también la marginación es un tema bien importante como lo que les decía el sonido de sirenas pues en un contexto racial siempre la policía va a ir a molestar a los marginados porque nadie se va a preocupar por ellos no van a salir en las noticias como si fuera pues un privilegiado estadounidense blanco promedio entonces por eso creo que también él se preocupa por estas tierras olvidadas por el sistema esos barrios marginados que también es un tema de uno de sus este cortometrajes que él no dirigió pero si escribió y nada volvemos al punto no es un cineasta que es honesto y es consciente de lo que hace en 2013 ya después dos años después de que hace ya todos estos cortometrajes y que ya se graduó de la escuela llega su ópera prima que en algún en algún punto del podcast de alguno de los podcasts ya abrió Gerardo recomendó que se llama Fruitvale Station que está en Amazon creo que se llama ese es su primer largometraje y todos estos elementos otra vez que ya les había hablado la comunidad pero ojo la comunidad él habla de la familia pero creo que la familia tanto como nuclear como la familia comunitaria o sea como toda esta comunidad de vecinos que se apoya de gente que pertenece a una comunidad afro que ha sufrido como son familia entonces habla de familia desde dos perspectivas una digamos interna y otra externa más amplia también aquí habla de la falta de oportunidades y algo que también se me olvidó hablar que ya no les hablé es de la identidad él también toca el tema de la identidad afro tanto en sus cortometrajes como en este en su primer cortometraje habla de la identidad con el significado del cabello con el símbolo del cabello habla de de qué significa o sea ustedes han visto estos afros que tienen algunas personas este pues habla de esto y aquí también habla de de qué es para una persona pertenecer a una comunidad afro y lo hace a través del personaje de Oscar Grant Oscar Grant es este está basado bueno la película está basada en el terrible caso de 2009 donde Oscar Grant falleció o bueno no es cierto fue asesinado a manos de la policía era un joven de 22 años entonces pues es un tema bastante fuerte que toca la película y está muy padre porque si bien ya les había bueno vuelvo al punto voy a estar repitiendo esto de la familia de la comunidad y aquí se ve se ve porque Ryan Coogler tanto con su cámara que es muy íntima capta los momentos creo que es en un día donde se narra la vida de Oscar Grant y ahí ves a la comunidad como se apoya ves los momentos felices de Oscar Grant no solo de la comunidad afro sino también de la latina que a veces también es marginada en estos en este país sumamente racista y comparten luego barrios pero de repente están como separados los afros de un lado los latinos de este lado exacto sí 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 y aquí los une hay un momento muy bonito que está en un tren donde justo se ve como esta unión de comunidad sin importar razas pero y que creo que también aquí un punto muy importante de la cinta y un tema que también en Black Panther se va a ver más es la dignificación de la comunidad afrodescendiente o sea es decir si Oscar Grant era esto pero lo hacía con el propósito de de darle de comer a su familia era un padre preocupado más allá de lo que se dedicaba era un padre preocupado más allá de que fue a la cárcel era un hombre que amaba a su esposa quería a su mamá y estaba preocupado y mantenía unida a su familia estas cosas se cuentan a través de la historia de Oscar Grant y de hecho el crítico Steve Baum del sitio Roger Ebert parafrasear un diálogo de El Hombre Elefante de David Lynch para explicar las intenciones de Kugler con la película de Fruit Valley Station que es Oscar no era un animal era un ser humano tenía sueños y sentimientos se preocupaba por mucha gente y mucha gente se preocupaba por él su muerte dejó una huella enorme en muchas personas es esto de dignificar al humano o sea tú como persona no por ser diferente no por tener un tono de color diferente deja de ser humano también tiene sentimientos también tiene familia y creo que Kugler siempre se va a interesar por resaltar eso el hecho de que tú como afro no te hagas menos que digamos que la representación en televisión y en cine de las personas afrodescendientes pues son de drogadictos son de narcotraficantes de hip hoperos que te van a robar y creo que Kugler está intentando cambiar esta visión exotizadora ¿no? de lo marginal exacto que interesante sí y pues y justo aquí llegamos a 2015 ya después de que pasó esto de Fruit Valley Station y es bien curioso porque llegamos a Creed su primera digamos primera película con la que incursiona Hollywood pero esta película ya la venía haciendo justo al mismo tiempo que estaba preparándose para rodar Fruit Valley Station mientras estaba con los preparativos de Fruit Valley Station estaba yendo por las tardes a casa de Sylvester Stallone para pedirle que por favor le permitiera cederle los derechos para reactivar la franquicia porque Stallone no quería ya había dicho en varias ocasiones que ya ya no iba a ser pero este Kugler lo quería hacer con una intención y que es volvemos creo que siempre desde sus inicios ha sido un cineasta muy consciente muy personal y muy honesto con lo que está haciendo a pesar de que se trate de una película industrial que diga industrial comercial aquí Creed lo quería hacer porque al igual que en la película como vamos a ver Rocky está enfermo pues al mismo tiempo su papá estaba enfermo su papá tenía una enfermedad degenerativa no sabían que tenía creo que tenía que ver con con este falta de vitamina pero pues en ese en ese lapsus en los que encontraban que tenía su papá pues su papá pues Kugler vio a su papá vio a su héroe pues todo demacrado así como Creed ve a Rocky en algún punto entonces lo que quería hacer con esa historia Kugler es homenajear a su papá pero al mismo tiempo como que reactivar la saga porque el papá de Kugler amaba la serie de Rocky su su abuela la abuela de Kugler es decir la mamá de su papá murió de cáncer murió de cáncer y entonces su papá tuvo que cuidarla en sus últimos días y evidentemente en esa época donde vivía donde el papá de Kugler era joven no había muchas cosas que hacer más que ver televisión y se la pasaba viendo Rocky Rocky 4 que es la película que más pasaban y es la película que más amaba y conforme fue creciendo pues a su hijo al joven Kugler también le contagió como esta ese gusto a Rocky y justo vio la oportunidad Kugler y dijo creo que este es un héroe que mi papá admira y que voy a hacer esta historia para él y creo que se nota porque creo que no sé si has visto Creed Miguel lo vi cuando apenitas iba saliendo y si tenía como este pues ese ese feeling ese punch como se siente diferente la sí o sea no se siente este cercano a las películas de Rocky pero sí reconociendo su como del mundo en el que está no pero pero diferenciándose justo como de la particularidad de su personaje o sea sí 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 y justo es esta relación de padre e hijo bueno figura paterna con este Adonis esta esta dualidad que se da entre ellos se ve diferente y se siente diferente y otra vez vemos la familia como base para un personaje Adonis siempre va a estar pegado a su familia Adonis siempre va a tener a su mamá adoptiva aquí a Rocky aquí y a su novia también juntos vuelvo aunque es una película de corte comercial creo que es una película sumamente honesta para él para las intenciones que tenía y que bueno ya con la saga pues un poco se traiciona eso pero pues esa ya no la dirigió él afortunadamente entonces creo que justo bueno con con Creed creo que lo que más resalta es la familia si bien creo que la parte racial el contexto racial queda un poco de lado no sé por qué pero supongo que por cuestiones de que no quería meterse en problemas porque era una película comercial y sabemos que pues a las productoras mientras menos que tenía que también atraer al público ya de de Rocky sí exacto entonces mientras menos políticos te vuelvas mejor para las compañías entonces supongo que por eso no fue tanto pero fíjate las ironías de la vida donde siento que sí tiene un poco el contexto racial y ya tú me dirías si sí o si no es en Black Panther o sea creo que todo todo la identidad justo lo que les hablaba la identidad como afro la tiene T'Challa con esto de Wakanda de dónde pertenece de dónde viene y dignificarlo también dignificar su lugar de origen y portarlo con orgullo que creo que es más allá de la historia que sí que termina siendo Marvel pero creo que el personaje de T'Challa termina siendo muy importante y muy representativo para la comunidad afro además de que también vemos la importancia de la familia con T'Challa con su hermana pero también la familia como comunidad como un todo con Wakanda que se apoyan que es como incluso si tienes un problema pues yo te ayudo incluso el villano termina siendo humanizado al final con este discurso de es hermoso viendo al horizonte pues T'Challa tampoco lo rechaza del todo lo perdona porque al final de cuentas son hermanos y pues creo que por eso te digo que si bien el estilo de Kugler todavía creo que no ha llegado creo que las temáticas que tiene lo personal de su cine sí está en Black Panther y pues creo que es irónico que todo su cine retrate esto y que siendo quien es actualmente aún así la policía lo arreste dentro de un banco simplemente por llevar gorra creo que tanto creo que es una de esas cosas que yo cuando vi la noticia dije vaya o sea creo que su cine habla de esto también de no importa si eres millonario al final no dejas de ser una amenaza para la policía no dejas de ser ese animal como el hombre elefante que simplemente perseguido ajá y pues nada creo que ese es ese es Ryan Kugler para mí creo que sí es uno de los cineastas más personales que tiene Marvel actualmente no sé si me estoy mamando un poco con mi comentario pero creo que creo que sí o sea es interesante totalmente ese contexto social o bueno ese comentario social que tiene Black Panther aunque creo que es bastante discutible bien diluido claro diluido y de hecho hasta llevado creo que a puntos peligrosos respecto hacia bueno pues es que a final de cuentas Wakanda es una superpotencia o sea es una superpotencia que de hecho justo como que el gran como este la gran disyuntiva que tenía el propio protagonista que era como muy contrario a lo de su padre pues es que oye porque no ayudas a los demás a nuestros hermanos de África pero al final de la película al final lo redime lo cual es cierto pero también como que esa apertura se ve reflejada no porque veamos a las comunidades de África siendo ayudadas sino porque vemos que hay un Starbucks dentro de este dentro del propio Wakanda o sea se ve más bien una especie de aceptación de la del exterior y eso se tiene como que entender de bueno pues ya nos estamos alineando al sistema o sea eso tal cual lo menciono por cómo lo presenta en la película porque soy consciente habla de la sí de la marginalización pero no la muestra o sea no muestra si está ayudándola o no o sea nada más como que creamos esta escuela ¿no? Sí bueno Marvel nunca va a enseñar la marginalización entonces sí sí o sea eso es lo padre ¿no? porque también vemos este director social que está este dialogando con la industria ¿no? con una industria hegemónica y que me parece no sé bueno tú tú ya como último punto te quiero preguntar eso o sea al final sí está trabajando con Disney pero es desde una trinchera muy importante muy muy llamativa que creo que también es importante siempre creo que yo he dicho que la representación importa y creo que al final si tú estás aportando un pequeño granito de arena aunque sea pequeño en donde estés parado creo que importa y más si es Disney pero no sé sí o sea tiene obviamente como que creo que justo esa fuerza ¿no? que tiene la representación pues está está padre ¿no? o sea está padre que el hecho de que tengas un superhéroe que sea negro ¿no? o sea un superhéroe que se esté ya desviando totalmente de la de la hegemonía pero en fin vamos ahora a pasar a nuestra sección de recomendaciones ¿no? para la banda que no está en miembros bueno pues les recordamos va a haber una segunda parte de este tema de análisis donde se va a ahondar ahora en dos directores de dos de los grandes directores de Thor ¿no? como uno primero el artífice y otro quien justo consolida su estilo actual pero eso será para la sección de miembros amigos y amigas bueno vamos de una vez a la sección de recomendaciones Recomendaciones Caladas Recomendaciones Garantizadas Amigos y amigas no se olviden de apoyarnos con su super duper chat ¿no? saben que ustedes hacen este espacio realidad y para aquellos que quieran ahondar más en los temas que estamos platicando en los temas de análisis bueno pues bien pueden apoyarnos con una suscripción 20 pesitos al mes vale totalmente la pena pero en fin esta semana yo les tengo una recomendación que de hecho se ahonda con el tema del que platicamos hace rato sobre este uno de los grandes artífices del UCM bueno pues si una de las piedras este que fundadoras por así decirlo quien fue Kenneth Branagh ¿no? el director de la primera de Thor yo les quiero yo les quiero recomendar ¿no? es más yo los quiero retar ¿no? a ver si si pueden a ver si la aguantan que se avienten de un centón ¿no? este Hamlet que pueden encontrar en HBO Max de toda la filmografía no vean Hamlet nada más con Hamlet que ya dura cuatro horas ¿no? ¡Hala! veanla está en HBO Max miren este Kenneth Branagh tiene este estilo de pues muy particular que rescata bastante el texto original de sus obras sobre todo de las obras shakespearianas que adapta aquí lo vemos reflejado pero va poniéndole este como su propia su propio tonito ¿no? o sea para soliloquios utiliza espejos ¿no? va colocando incluso otros este fragmentos del texto original en otras escenas y este le va otorgando su interpretación eh personal ¿no? su propia lectura la va otorgando incluso con elementos cinematográficos que ya ni siquiera son este dialogados o sea es una cosa bien rara porque de repente Branagh exagera bueno utiliza demasiado el diálogo se está recitando a Shakespeare ¿no? sus personajes ¿literalmente? ajá o sea sí 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 literalmente es el libreto de Shakespeare pero por otro lado tienes este contraste cinematográfico que utiliza movimientos de cámara pues bastante interesante o sea que dices ok ¿por qué me está explorando como esta la locura de cierto personaje pero pues con una una cámara que no que no se está quieta ¿no? o sea con un personaje que de repente están este alabando su belleza pero la vemos en un momento este muy muy críptico ¿no? bueno muy crítico para su para su físico entonces este creo que me parece que en ese sentido es muy interesante de revisar sin embargo es sobre todo aplaudido por los puritanos shakespearianos ¿no? o sea Branagh sobre todo como celebrado por ello al final de cuentas pues era un actor de teatro antes que nada entonces yo los quiero retar porque sinceramente es pesado es pesado no es una recomendación es un reto es un reto ¿no? les recomiendo que acepten este reto a ver este quien se avienta así pum de un chingadazo ¿no? y además cuando tengan sueño ¿no? sin café este ahí nos pone en los comentarios que tal les fue de Branagh Challenge pero bueno tú mi querida Diana ¿cuál es tu yo yo no miren ya Miguel les recomiendo una cosa bien pesada yo una ligerita y hablando de Waititi les voy a recomendar una serie que es producida por él que se llama Nuestra Bandera Significa Muerte o Where Flag Means Death es una serie de 11 capítulos actualmente está bueno creo que la próxima semana ya es su final de temporada está en HBO Max y el creador de la serie es David Jenkins es una serie cómica que cada capítulo dura media hora y la historia es bien sencilla es Steve Bonnet bueno estamos en 1700 1700 por ahí y Steve Bonnet que es un aristócrata aburrido de su vida decide convertirse en pirata y hace un barco manda a construir un barco recluta a marineros y se embarca hacia el océano pero evidentemente pues él no sabe nada de lo que significa ser un pirata y justamente ahí es donde la comedia entra las aventuras que van a tener ellos las aventuras que va a tener Steve Bonnet y precisamente aunque también la produce Taika Waititi también actúa aquí con el personaje de Barba Negra y que creo que es una buena comedia justo lo que hablamos de Thor de cómo se burla de sí mismo creo que aquí también se burla de lo que significa ser un pirata de lo que significa ser un hombre ¿no? de verdad un hombre que no es débil un hombre que puede ser acuchillado mil veces pero él lo va a aceptar como el hombre que es porque por eso es pirata y que aquí hay muchas de de estas cuestiones pero que se burlan de eso es farsica es muy divertida es muy entretenida y pues véanla si quieren está muy chida y también hay representación LGBT entonces eso me gusta que padre ambas de HBO Max HBO Max ya te tardaste en contactarnos pero bueno yo no digo nada pero sí bueno amigos y amigas vamos a pasar a la sección de productores del podcast donde ustedes hacen posible este bonito y hermoso espacio tu apoyo hace posible este espacio productores del podcast productores del podcast amigos y amigas muchas gracias por su cooperación voluntaria por su apoyo por producir este bonito podcast bueno en esta ocasión no tenemos tantos pero no se preocupen ustedes no se sientan tímidos pueden poner tantos como gusten mi querida Diana que fue lo que nos dijo un compañero con soles peruanos si no me equivoco nos puso y de soles peruanos Matías Escalante Matías Escalante nos apoya en este espacio dice estoy en clase dejo mi aporte luego los escucho bye espero que si nos hayas escuchado Matías y espero que nos estés escuchando o viendo ahora mismo te mandamos un saludo ponlo en clase ponlo así con las bocinas para que todos tus compañeros se enteren si es en línea les voy a compartir la pantalla maestra disculpe esta intervención aquí hay algo importante que tienen que ver no le hagas caso Matías bueno tenemos super super gracias el primero es de Miltri muchas gracias Miltri siempre nos estás apoyando la neta es que pues se siente bien bonito ese apoyo siempre leer tu nombre tú nos dices gracias en tu super gracias y pues super gracias a ti por tu super gracias donde nos das las gracias también este Sadid Ramírez nos comenta me gustaría conocer su opinión sobre las películas snuff las ficticias por supuesto y si tienen alguna recomendación a ver déjame buscar a Daisy Destruction y ese tipo de videos nos van a desmonetizar adiós gracias ah si no puedes mencionar la verdad bueno ya las ficticias por supuesto y si tienen alguna recomendación alejada de lo típico se los agradecería mucho alejada de lo típico a ver de las películas snuff híjole no sé cómo tan adentrado en ellas para decirte mira en esta matana una persona pues mira sobre películas snuff videodrome creo que me parece una de las o sea decías de ficción evidentemente creo que de las que mejor tratan el tema además tesis mandé tesis también sí claro pero creo que videodrome además pues Skrudenberg es una de mis películas y se acerca a su nueva película de Kronenberg sí o sea no tiene nada que ver con el snuff pero si se acerca a la película y quizá hablemos de Kronenberg en la próxima semana pero pues no sé a mí en general el cine snuff no es que me guste me gusta más bien lo que proponen cineastas como Kronenberg a partir de de ese tema pero pues no no pienso y una recomendación fuera de lo común no sé que es fuera de lo común yo te puedo recomendar M. Butterfly que la vi hace poquito y es chido ok pues te recomendaría que pues vayas al teatro y es fuera de lo común totalmente salgamos totalmente del cine ya después pensaremos en recomendaciones muy disparatas pero por el mundo pues al teatro no a ver que te encuentras en carteleros bueno este en fin mis queridos amigos y amigas pues ya saben si gustan apoyarnos con un super duper chat se los vamos a agradecer totalmente con un super duper gracias haciéndose miembros porque justo este pues vamos a estar subiendo la nueva el nuevo análisis donde mencionamos analizamos a dos de los directores más importantes de Thor ¿no? en Marvel eso porque vale la pena porque resulta que ambos son muy parecidos son demasiado parecidos estoy sorprendido estoy anonadado o sea son personajes de diferentes universos que aquí están coexistiendo que maravilla bueno amigos y amigas muchas gracias por habernos acompañado esta en el podcast de esta semana recomiéndenlo comenten pongan su like ya saben que el algoritmo premia cuando ustedes están ahí interactuando pongan puros numeritos hagan spam bueno no porque luego youtube molesta con eso ¿no? si no tiene dejen su comentario nada más dejen su comentario y si no tiene nada que decir es más escriban eso yo no tengo nada que decir pero ahí te va mi comentario ¿no? a ver qué sucede vamos a ver y pues obviamente cualquier conversación es bienvenida aquí siempre que sea con respeto ¿no? también bueno amigos y amigas no me queda más que despedir y agradecerles ¿algo que quieras agregar mi querida Diana? nada 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 vean las películas que les recomendamos vayan a ver Thor si quieren y ya nos comentan qué les pareció Thor o alguna de las recomendaciones que aquí les dimos en efecto cuatro horas de Hamlet échenselas es su tarea en fin que estén bien amigos muchos besos bye